Bien, y para conocer más acerca de este personaje que fue obligado a retornar al país por los múltiples abusos a los derechos humanos en la pasada guerra civil, el periodista Mario Zelaya nos ha preparado el siguiente reportaje sobre José Guillermo García Merino, quien estuvo al frente del Ministerio de la Defensa Nacional entre 1979 y 1983. Durante un operativo contra insurgente realizado entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981, en los cantones El Mozote, La Joya y Los Toriles, al norte del departamento de Morazán, más de 700 personas fueron masacradas y el temor se apoderó de los sobrevivientes. Yo no quiero estar aquí porque ellos dijeron que iban a volver a matarlo, ellos así dijeron, y entonces no, 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 yo había decidido empezarlo ya y mejor irme a ver a dónde, yo no sé, porque era el único que tenía yo. Se tenía conocimiento que el ataque contra la población civil salvadoreña contó con el apoyo del gobierno de Honduras, país que tenía respaldo militar internacional, al igual que Guatemala. También aprueba créditos y donativos para el gobierno hondureño, es decir, para la fuerza militar hondureña. En este momento se le han dado en forma donativa, también reconocida por los mismos documentos, helicópteros, 10 helicópteros artillados, y además ha hecho movilizaciones, aunque se movilice el ejército a la frontera con El Salvador. Bueno, en el caso de Guatemala, hay pruebas concretas de dos bases montadas precisamente para atacar a El Salvador, que son Jutiapa y Jalapa. La masacre dejó una cicatriz profunda entre los supervivientes, sus familias, amigos, quienes temían hasta de su propia sombra de correr con la misma suerte. Esta acción fue realizada por el batallón Atlacatl, que estaba al servicio del entonces ministro de la Defensa Nacional, José Guillermo García Merino. Máteme, pues, le dije yo, en buena hora, máteme, pero me matan primero mis niños, que no quiero morirme sin mis niños, le dije yo. Los habitantes no entendían por qué les habían masacrado, por qué escogieron ese poblado, por qué dejar huérfanos y viudas. Y con el pasar del tiempo, las desapariciones, las torturas, las amenazas y las ejecuciones extrajudiciales fueron volviéndose más comunes. Eso obligó a países amigos y organizaciones internacionales a fijar su mirada en El Salvador e iniciar con estudios de lo que estaba ocurriendo en el país. Aquí tengo un informe de Garrián, por ejemplo, que habla de 20 a 30 diarios. Es posible que incluso más, es decir, no solo la gravedad por lo que está ocurriendo de muertes, de asesinatos, de represión, de operativos, de cateos, sino porque se ve a partir del 15 de octubre una velocidad en el proceso de agravamiento de la situación. La violencia generada por grupos paramilitares con ayuda desde la Fuerza Armada aumentó contra la población civil y religiosos, acciones que fueron toleradas por el ministro de la Defensa. Entre las víctimas se encuentran las cuatro religiosas estadounidenses de la Orden Marinoa, quienes en un primer momento fueron desaparecidas y encontradas enterradas y con señales de tortura. En la lista de víctimas también se encontraba el arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, quien fue, constantemente, víctima de amenazas a muerte. Los victimarios pasaron de la amenaza a los hechos. Fue la homilía del 23 de marzo de 1980, la última ocasión que Monseñor Romero pudo estar en el púlpito de la Catedral de San Salvador, hasta que silenciaron a quien llamaron la voz de los sin voz. Ojalá me estuvieran escuchando hombres que tienen sus manos manchadas de homicidio. Les ordeno, en nombre de Dios, cese la depresión. Por su vinculación a múltiples casos de violaciones de derechos humanos durante la guerra civil en El Salvador, un tribunal de justicia de la Florida, Estados Unidos, lo condenó al ex ministro de la defensa, José Guillermo García Merino, a ser deportado a un país donde los supervivientes y familiares de víctimas reclaman aún la justicia. Mientras estaba de alta en el ejército, planteaba en qué momento alguien podía ser llevado a los tribunales. Por una presunción se puede ordenar cierta actividad legal, que es la que en este momento se está realizando. Veinticinco años atrás, vaticinó en qué momento y quién podría requerir a una persona que se le considerara culpable de algún delito. Eso incluye a militares en servicio o de baja, como se encuentra el general García. Se ha establecido que para seguir el proceso o el procedimiento normal y legal es una persona que tiene una jurisdicción y también responsabilidad legal la que debe de decir si es o no inocente, si es o no culpable. El ahora ex ministro de defensa estuvo en el cargo desde octubre de 1979 hasta abril de 1983, periodo en el cual se cometieron cientos de violaciones a los derechos humanos por personal militar. En 1990, el gobierno de los Estados Unidos le concedió asilo político, residiendo en el estado de la Florida, desde donde fue deportado el pasado viernes por crímenes de guerra. ¡Asesismo! ¡Asesismo!